La divulgación de información científica a través de la televisión en todas sus plataformas es una poderosa herramienta para combatir las noticias falsas en tiempos de una pandemia y a la época de lo que muchos llamarán nueva normalidad. Este tema será abordado en el coloquio El futuro de las ciudades y los nuevos escenarios frente a las contingencias globales, informó el director del Sistema Universitario de Radiotelevisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres Espinosa. Puso como ejemplo que en Estados Unidos circularon noticias falsas respecto a medicamentos que científicamente no han probado su utilidad y todo esto pone en riesgo la vida de las personas. Juegan un rol muy especial los medios de información, por eso es que en la mayoría de los países que han tenido la pandemia, la información se ha considerado una actividad esencial que no puede parar aún en la fase más crítica de contagios. Está la información o el derecho a la información está concebida dentro de las actividades esenciales que todos los países deben de mantener, incluso en el momento más crítico de la enfermedad. Por ello, dentro de este coloquio se realizará la mesa Televisión como medio para la divulgación científica en tiempos de pandemia, el próximo 30 de junio de 2020. De manera más amplia estaremos abordando esto precisamente el martes 30, que es la mesa que tenemos nosotros martes 30 de junio, la mesa donde vamos a hablar del impacto de la ciencia durante la pandemia, precisamente con tres expertos, con José Manuel Pérez Tornero, con Jorge Bravo y con Alejandro Pizzitelli, que son no solamente gente muy estudiosa del impacto, alcances y resultados de las plataformas digitales, sino que además son connotados estudiosos del periodismo y de la comunicación en Iberoamérica. Daniel González Romero, director del Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades, afirmó que este coloquio es organizado por el organismo que él encabeza, además del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, el Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, el Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, España, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y el Departamento de Planificación y Diseño Urbano de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bio Bio en Chile. Es un trabajo que vamos a realizar durante varios meses, iniciando ahora con un ciclo de charlas, seis charlas, seis paneles entre junio y julio. Después tendremos una segunda oportunidad entre septiembre y octubre y posiblemente hacia el fin de año trataremos de llegar a alguna conclusión y ponerla al público para evitar que se quede solamente en un trabajo intelectual. Se trata de seis diferentes mesas. Las sesiones se realizarán del 23 de junio al 28 de julio todos los martes a las 10 de la mañana y serán transmitidas a través del Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Julio Ríos.